Programa hípico informativo Astucia hípica con el equipo profesional de Jesús Navarro Jinetes, entrenadores, propietarios y con las narraciones imaginarias Astucia hípica, la revista que informa y gana Jesús Navarro, el chino Feliz semana aficionados hípicos que nuevamente se conectan a través de tu canal El Chino Informa TV y su programa Astucia hípica Semana tras semana tratando de llevarle la mejor información hípica Para el hipódromo La Rinconada Bueno, agradecidos por su alta sintonía Por la cantidad de llamadas que semana tras semana nos realizan Pues ahí está el buzón de comentarios para que te actives, interactúes con nosotros Igualmente te invitamos a que sintonices nuestro programa hermano La última curva hípica a través de los 830 AM Stereo de tu radio sensación La potencia hípica de Venezuela y el Caribe La última curva hípica todos los viernes a las 10 de la noche Por los 830 AM Stereo de tu radio sensación Y los días domingos Los días domingos en vivo En vivo vas a poder disfrutar de Alzón del Látigo Fuente a partir de las 10 de la mañana Programa en vivo de Alzón del Látigo Fuente Por los 830 AM Stereo de tu radio sensación Esta semana Su programa Astucia Hípica Lo hacemos desde el establecimiento de unos grandes amigos Acá en la Avenida Victoria Villares Diana Que reabrió su puerta aproximadamente hace 3 semanas Y bueno, ahí va poco a poco Villares Diana entrando en juego Villares Diana En una zona exclusiva En la Avenida Victoria Vas a encontrar un establecimiento amplio Ambiente familiar Vas a poder compartir en familia Y tienes lo más importante Ahí lo tenemos al fondo Las mesas de Villar Para que te diviertas a lo grande Acá en Villares Diana Esto queda en la Avenida Victoria Frente a la calle Internacional Edificio Internacional Piso 2 Diagonal a la Bomba La Victoria Vas a conseguir Villares Diana Como en familia Bueno, también llegamos cortesía De tu Centro Hípico Chicago Centro Hípico Chicago Allá en la calle Madrid En las Mercedes Vas a encontrar tu Centro Hípico Chicago Amplio estacionamiento Ballet Parking Sala de Juego Salones VIP Todas las jugadas que prefieras Los parlay Carreras nacionales Internacionales La mejor atención Gran gastronomía Lo vas a encontrar en tu Centro Hípico Chicago Allá en la calle Madrid De las Mercedes Me disculpan Esta semana un poco aquejado De la garganta nuevamente Pero bueno Estamos en Venezuela Hay muchas ahorita Cuestiones de influencia Que no se pueden evitar Pero acá tu equipo Astucia Hípica Sigue adelante Bueno, vamos a comenzar rápidamente Con los pronósticos De esta primera competencia El día domingo En distancia de 1300 metros Vamos a irle rápido En primer término Esta número 5 Empoderada Con la monta de Arnaldo Chirino Y la preparación Del maestro Antonio Velardi Esta yegua Por su última carrera Su vida de lote Nos parece que corrió muy bien Y esta semana Para mí Es la primera carta En la primera competencia Para mí va a ser Mi primera marca La yegua Empoderada Con la monta de Arnaldo Chirino La enemiga Esta yegua Que viene A reaparecer Y además que reaparece Reaparece su binete Robert Capriles Sirmon Monte En las dos primeras competencias Esto me da un poquito Suspicacia Pero creo que viene Viene con muchos brillos Este jinete Así que En números En la primera competencia 5 de Empoderada Y su gran enemiga La número 2 Miss Buenavista Llegamos así A lo que será La segunda competencia Dominical En distancia De 1200 metros Acá no vamos a hablar mucho Le vamos a indicar La fija De la yegua Benedetta La número 1 Reaparece Con Robert Capriles Bueno vamos a darle el pase Astucia hípica La revista Que informa y gana Demasiada presión Astucia hípica Clave Para jugar este 7 Domingo 7 de abril Del 2024 En el hipódromo La Rinconada 3 jugadas Súper clave Regalito Iniciendo pues La clave del KR Televisión En este programa En este canal Hípico Deportivo Como lo es Astucia hípica Televisión De mis grandes amigos Jesús Navarro Y el Lático Fuente Vamos con la información Pues rapidito La información Va a ocurrir En la primera jugada Súper clave En la tercera competencia Del programa Esa es la copa líderes De deporte Versión hembra Vamos a estar ligando La número 6 La llegó a Linda Rossi Linda Rossi La número 6 En distancia de 1400 metros A las 2 con 20 minutos Va a ser el desarrollo De esta competencia Y el Pocho Lugo Tiene todo listo Con todos 54 kilos Mucho atención Con la llevamos Y el de Caña Que es línea De Titri Montancho Pero nosotros Nos quedamos con Linda Rossi La número 6 En lo que va a ser La tercera competencia Del programa Y recuerden que Todos los viernes A partir de las 10 de la noche Si tiene que sintonizar Radio Sensación 830 AM La gran potencia De Venezuela Y el Caribe Radio Sensación Con el equipo completo De Astucia Ípica Y la última curva Radio Sensación Con los pronósticos Que ustedes necesitan Para ganar En el hipódromo La Recordada No te lo pierdas Todos los viernes A las 10 de la noche Tienes que sintonizar La emisora De Radio Sensación La emisora del hipismo Con unido Pues Astucia Ípica Y la última curva Vamos con el pronóstico De lo que va a ser En la sexta competencia Del programa Distancia de 1300 metros 3.55 minutos Segunda variedad Para el juego del 5 y 6 Vamos a estar ligando El número 2 El caballo Bendito 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 El número 2 Con la monta De Giancarlo Rodríguez No importa Los 55 kilos Este no le va a impedir A nada A nada De la victoria De este número 2 El caballo Bendito Juega bendito Es la segunda Super jugada Clave De Kimber Romero En lo que va a ser La reunión Este domingo 7 de abril Pasamos a lo que va a ser La tercera jugada Clave Octava competencia Del programa Cuarta válida Para el juego del 5 y 6 1200 metros A la 4 con 25 minutos Va a ser el desarrollo De esta competencia Vamos a estar ligando El número 4 El caballo Tintorero 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 El número 4 En lo que va a ser Con la monta De Ribero En la cuarta válida Para el juego del 5 y 6 Contra la línea De todo el mundo De todo aquel Va a estar Indicando al caballo Cardano Quédense con Cardano La clave del KR Televisión Es la tercera jugada Super clave Que le da Kimber Romero El número 4 Del caballo Tintorero Tintorero Así que Esta es Las 3 jugadas Super clave Así que Muchísimas gracias Jesús Navarro Gracias Látigo Fuente Y será para otra oportunidad Y recuerde Suscribirse En el canal Ípico De Kimber Romero KR Televisión La emoción global KR Televisión Trae las narraciones Importadas Así como Estados Copa Versión M Y Verso Macho La van a tener Por el canal KR Televisión Y los 5 invitados De semana a semana Que traemos Para todos ustedes Gracias Jesús Navarro Gracias Látigo Fuente Y será para otra oportunidad Que la clave del KR Este nuevamente Con Astucia Ípica Continuamos Con tu programa Astucia Ípica Acá desde Su establecimiento Villares Diana Villares y Pool En la avenida Victoria En la calle Internacional Frente a la calle Internacional Diagonal a la bomba Estación de servicio La Victoria Tercera competencia Dominical En distancia De 1400 metros Vamos a indicar Fórmula de 2 En primer término Esta llegó a Lady Rossi Con la monta Del Pocho Lugo Creo que llegó el momento De ganar una competencia Selectiva para esta yegua Se ha venido acercando Bastante En la cuadra De Carlos Regalado Soto Bueno esta yegua Para mí Esta es la yegua La competencia Lady Rossi Su gran enemiga Es una yegua Que la tienen Bien conceptuada Esta yegua Inclusive Ella es ganadora Selectiva La va a montar El Yoki José Alejandro Rivero Que está Inspirado Sencillamente inspirado José Alejandro Rivero Y la yegua Ganado muy bien En sus dos anteriores La número 2 La Super CAC Para mí puede ser enemiga En esta competencia Así que así se las voy a indicar Seis de Lady Rossi Con el Pocho Lugo Y la número 2 La Super CAC Con José Alejandro Rivero En la tercera competencia Cuarta competencia Dominical Es la copa Versión Machos Bueno no le pusieron En la 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 400 metros Este ejemplar Sencillamente Creo que se Se equivocaron En la Incripción Este ejemplar Luce muy Sobrado en Este lote Y así se lo voy a indicar No le puedo indicar Este ejemplar Acompañado Ya que Para mí Es uno de los más Fijos de la Semana Se llama Gran Pepe El número 6 Con la monta De Jonathan Naray Presentación De Gaby Márquez Del Estud Don Rafael Esta junta Es la Trilogía Perfecta Gran Pepe El número 6 En la Cuarta competencia Vamos a hablarle De nuestro amigo Dictando Cátedra Ahí tienen su Número de teléfono Los invito a que Le escriban Y le digan A Dictando Cátedra Que usted Quiere pertenecer A su grupo De Whatsapp Y bueno Ahí va a entrar Con dictando La mejor información Va a tener La mejor información Con el amigo Dictando Cátedra Esta semana Nuestro amigo Dictando Cátedra Le manda Tres regalitos Tres regalitos Le va a mandar Nuestro amigo De dictando Cátedra Como son En la segunda competencia La número 1 Benedetta La número 1 Benedetta En la tercera Válida La número 7 Sofía O Boston Sofía O Boston En la tercera competencia Y en la quinta Y en la quinta Válida El número 1 Combination Corranle a ese A Combination Son los datos De dictando Cátedra Para esta semana Con esto Vamos a Un nuevo corte Pero al regreso Vamos a escuchar La información Que tiene Para las competencias No valida Nuestro gran amigo Wilmer El látigo Fuente Y su información La información Del doctor Mortadelo Los animalitos El dato De la abuelita Todo eso Por astucia Ípica Con Wilmer El látigo Fuente Adelante Látigo Amigos y amigos Sean bienvenidos Una vez más A su canal De YouTube El Chino Informa TV Por supuesto Como siempre En nuestra casa Trendler Chus Disfrutando Y aprovechando Las ofertas Permanentes Que tiene Trendler Chus Liquidación Total Y absoluta Para todas Y todos Bueno de verdad Que sean bienvenidos Una vez más Repito A su canal De YouTube El Chino Informa TV Vamos rápidamente Con la información Que tenemos Para este fin De semana Tanto en las loterías Como en los caballos El doctor Mortadelo 1.306 Ejemplares Le ha indicado El doctor Mortadelo Que no le gustan Y han ganado 101 de ellos Aquí le estamos colocando Dos de la semana pasada El doctor Mortadelo La semana pasada No le gustaba Alcaraz Sean Brady De todos Deblare Lo hicieron patinar Tampoco le gustaba El Gran Rulo Skyline Petit Queen Y Mia Ragazza Petit Queen Era la segunda Favorita En la taquilla Y Mia Ragazza Era la primera Favorita En la taquilla Sobre el dato De la leyenda Hípica O mejor dicho De la leyenda De la locución comercial Los ejemplares A jugar El propio domingo El lunes Y el martes Ok Entonces Los animalitos A jugar Lapa Zorro Y vaca Lapa Zorro Y vaca Los animalitos A jugar Este fin de semana En breves momentos Regresamos Desde aquí Desde Trender Chubus Ubicado En la salida De la estación Del metro De Peregonalde En el edificio El Tamarindo En la planta baja Nuestros precios Insuperables Porque somos Importadores Y distribuidores Exclusivos De las mejores Marcas Ya venimos Con la competencia Válida Para juego Del 5 y 0 Bueno Regresamos Con tu programa Astucia Hípica Escuchamos la información De Wilmer El Látigo Fuente Para las competencias No válidas En un momento Lo vamos a tener nuevamente Con su información Para las competencias Válidas Y los que no le gustan Del doctor Mortadelo Lo van a tener Por acá Por Astucia Hípica Llegamos cortesía De nuestros amigos De la importadora Y distribuidora De calzado Tren del Chus Tren del Chus Allá En la salida Del metro El Pérez Bonalde En el edificio El Tamarindo Planta baja Vas a encontrar Tren del Chus Con las mejores marcas Los mejores modelos Y precios Sin competencia Ya que somos Importadores Y distribuidores De las mejores marcas Como dice El Látigo Fuente Móntate En tus deportivos Con Tren del Chus También cortesía De su tienda Hermana Elio Chus Allá en pleno corazón De Sabana Grande Frente al Gran Café Vas a encontrar Esta espectacular Zapatería Con los mejores modelos Las mejores marcas Y precios Sin competencia Eso es Elio Chus En Sabana Grande Frente al Gran Café También llegamos Cortesía De su hermanita menor Tren del Jings Ropa change De 2 dólares 3 dólares 5 dólares Tren del Jings Al lado De Tren del Chus En la salida Del metro El Pérez Bonalde Edificio El Tamarindo Está Tren del Jings Llegamos A la primera Válida Para el juego El 5 y 6 En distancia De 1200 metros Yo abriendo Esta primera Válida Me voy a ir Con una línea No me va a temblar El pulso Para dar en línea Este ejemplar En la primera Válida Este ejemplar Se ha acercado Muy bien Ha corrido Con ejemplares De muy buena calidad Y para mí Le llegó el momento En esta primera Válida El número 8 High Black Cat High Black Cat Referenciando La monta De Francisco Quevedo Rubén Lanz High Black Cat Va a defender La línea Del Chino Navarro Esta semana Abriendo En la primera Válida El número 8 Llegamos Así A lo que será La segunda Válida Para el juego El 5 y 6 En distancia De 1300 metros Es una condicional De reclamo Para caballo De 4 y más años Vamos a indicarle Fórmula de 12 En primer término Este ejemplar Party Prince Party Prince Bueno Ejemplar Bastante conflictivo Pero en su anterior Ganó muy bien Esta semana Se monta El Pocho Lugo Y yo considero Que por fuera Este ejemplar Ya demostró Que no depende Únicamente De la velocidad Así que vamos a ligar Este ejemplar Party Prince No le tiemble el pulso No le de miedo Esos 56 kilos Este ejemplar Va a estar en la pelea Va a estar en la fotografía final Party Prince El número 9 Su gran enemigo El que monta Jean Carlos Rodríguez El número 2 Bendito Este desde hace rato Lo están esperando Desde hace rato Ha sido favorito No termina de concretar Bendito el número 2 No lo voy a dejar Por fuera Bendito el número 2 En esta competencia 9 y 2 En la segunda valia Bueno Vamos al pronóstico De la tercera valia Para el juego El 5 y 6 Carrera bastante pareja En esta competencia Para el momento De la grabación Del video Del programa No tenemos Con esa actitud Un ejemplar Muy favorito Vamos a indicarle Los 4 ejemplares Para los que van a sellar Su cuadrito Pero ahí tienen Mi número de contacto Tienen mi número de contacto Como lo es 04129156666 Y el día domingo El día sábado y la noche Vamos a tener Por lo menos La morochita Para esta competencia La morochita Para esta competencia Así que vamos a indicarle En esta competencia Sin orden de preferencia La número 1 Mike Peggy May Con la monta Herminson Medina La número 4 Grand Dynamite Hasta cuando Grand Dynamite Con la monta Cindy Carrero Algo en contra Que tiene esta Yegua Esta semana Lo digo porque Esta va a ser favorita Pero algo en contra Que tiene Es que esta Yegua No tiene gran velocidad Y Cindy Carrero Se caracteriza Por sacar los ejemplares En velocidad Cuando corre un ejemplar Que no tiene mucha velocidad La muchacha Lamentablemente Se enreda Así pero No sabemos Que la hayan A cambiar Alguna estrategia Y la Yegua Ya salía en punta Y apaguen la luz Así que 1 Mike Peggy May 4 Grand Dynamite La número 7 Sofía O'Boston Que es dato De nuestro amigo Editando Cátedra Muy bien montada Jonathan Arai Y la número 9 Queen Greisa Con la monta Jordi González Y un espectacular Descargo de 3 kilos En números 1 4 7 Y 9 En esta Tercera válida Bueno vamos Ahora vamos Con Wilmer El látigo fuente Y su pronóstico Para el 5 y 6 De este día domingo Adelante látigo Amigas y amigos Continuamos Aquí En Trender Gym La hermanita menor De Trender Chubus Recuerde que Estamos ubicados En la salida De la estación Del metro De Pérez Bonalde En el edificio El Tamarindo En la planta baja Venga y haga Con negocio Con nosotros Si usted es Emprendedor A partir de 2 dólares Usted puede llevar Prendas Chain A su casa A elaborar A lo que usted quiera Para sus Hay prendas Aquí Para niños Niñas Caballeros Y damas Damas Caballeros Niños Y niñas Todo lo puede conseguir Aquí En Trender Gym Bueno aquí tenemos A nuestra Ayudante Nuestra mujer Bien bonita Que le va a ir Mostrando Algunos De los De los artículos Que tenemos Aquí En Trend De Jeans Por supuesto Como usted puede observar También tenemos Jeans Ropa Para caballeros Suéter Bueno Hay una gran gama De productos Aquí Para que usted Pueda llevar Tranquilamente Vamos con la información En las carreras En las competencias Válidas Para el juego Del 5 y 6 En la primera Válida Me gusta el 8 High Black Cat Este pupilo De Rubén Lán Ha tenido En contratiempos En la recta final En sus dos únicas Actuaciones Un caballo Que cuando comienza A atropellar Ha conseguido Tráfico Y por ende Tropiezos Acompaño Con sus compañeros Establos Portofino Un ejemplar Que anda bastante bien El kilómetro En 72 Con 12 Repito Reaparece Bastante bien Este tordillo Y no quiero Que olviden Al ejemplar A pesar De que viene Derribar En el último lugar Este ejemplar Va a mejorar Bastante Y hay poca velocidad En la carrera Así que en la primera Válida El 8 High Black El número 2 Portofino Y el número 4 Cabido En la segunda Válida Pueden buscar más Creo que puede buscar más Para que la gente Siga disfrutando Y siga observando Las prendas Que tenemos En la segunda Válida Dato de la abuelita El ejemplar El de Matías El número 8 Dato de la abuelita Un ejemplar Que tiene Dos buenos ejercicios A mi modo de ver 849 Del aparato Con 12-2 Y hace 15 días El kilómetro De 70 Con 12-3 Así que Repito Dato de la abuelita El de Matías En la segunda Válida Para juego De 5 y 6 El número 8 En la tercera Válida Me gusta Me gusta el 9 Queen Greisa Con este descargo De 3 kilos Última oportunidad Para esta yegua Abandonar Este lote Esta número 9 Queen Greisa Va por fuera 1300 metros Yo creo que esta yegua Tiene que estar Decidiendo la competencia Super periodista La número 10 Una yegua Que cuenta Con un buen descargo El aprendiz Engroni Buen pedigree Creo que puede ser Su enemiga Ahí tiene Sigan observando Para que usted Pueda Saber El tipo de prenda Que tenemos aquí En Trender King Por cierto Los domingos También estamos Abiertos Al público La abuelita Doble participación O doble dato En la cuarta Válida Le gusta el número 8 Forchesco A la abuelita Al doctor Mortadelo No le gusta El 1 Cimarron No le gusta Cimarron Al doctor Mortadelo El número 1 En esta cuarta Válida Y en la quinta Válida El número 6 Maygut Maygut Es video Su última actuación Partió tercero Se fue hacia el fondo Después venía atropellando Dando considerable ventaja En la última curva Tan hago No lo voy a abandonar Este número 3 Tan hago Los vivitos Los vivitos Por allí Dicen que gana Combination El número 1 Que también tiene Bastante oportunidad En esta competencia Quinta válida Al doctor Mortadelo No le gusta El número 5 World War Voy a cerrar La información En la sexta Válida Al doctor Mortadelo No le gusta Bluma Blanca La número 3 Pichina Mía Excelente Pedigrí Media hermana Del campeón Liti Fratelli Una lleva Que se espera Mucho de ella Bueno No se puede dejar Por fuera Bajo ningún concepto A esta número A esta número 7 Pichina Mía Voy a acompañar Ojo y asterisco Con la número 1 Que activa La que va a guiar Francisco Quevedo Esta llegó A mejorar Bastante Ojo En los remates Y en las jugadas En sólidas Ya ustedes saben Fue Sintonizar Radio Sensación Ahora los domingos También con un programa En vivo Desde las 9 Hasta las 11 De la mañana Radio Sensación 830 AM Estéreo Chao Chao Se les quiere Se les quiere Se les quiere Bueno Ya Escuchábamos Allá Mira Mira el hombre Ya como va Mira Esto lo puede encontrar En Villares Diana Mira Ellos disfrutando Jugando a su partidita De Villar Ahí tranquilamente Bueno Escuchamos Al Látigo Fuente Y su pronóstico Ya escuchamos La información De la abuelita Hípica Y los que no le gustan Del doctor Mortadelo Los animalitos Del Látigo Fuente Efectivo Matando la liga Del Látigo Fuente Con esos animalitos Durante la semana Vale Realmente Ahí tuvieron Ahí tienen el número Del Látigo Fuente Información Precisa Para los animalitos Y bueno Y es gran amigo Del abuelita Hípica Y del doctor Mortadelo Así que Vamos con el pronóstico De esta cuarta valia Pero antes Les voy a hablar De mis amigos De Divino Play Divino Play Esta es la aplicación Juega en línea Con Divino Play Bueno Por acá vas a poder Sellar tu parley Casino en vivo Jugar carreras internacionales Carreras nacionales Comenzó la MLB Ahí está Divino Play Juega con Divino Play Tienes un bono De bienvenida Del 100% De tu primera recarga Tienes un bono De 10% Sobre tus pérdidas Y además Recuerda La semana que viene Por la última curva Hípica Y astucia hípica El sorteo Divino Play Los que se registren Hasta esa fecha Participarán Primer premio 30 dólares Segundo premio 20 dólares Y el tercer premio 15 dólares Esto es con Divino Play Para los que se registren Bueno Ahí en el primer comentario Les vamos a dejar El número de teléfono Vamos a dejarle el código Para que se registre Y lo reporte A ese número de teléfono Divino Play Bueno Esta semana No No nos mandaron Ninguna información Pero Ahí tienen Divino Play Cuarta válida Para el juego El 5 y 6 Distancia De 1200 metros Vamos con una morochita Creo que con esta morocha Aseguramos esta competencia Como lo son El número 1 Cimarron Con la monta De Giancarlo Rodríguez Su anterior Era gran favorito Era una de las De las torres del día Se perdió Con World Water Que ese día Yo tenía World Water ¿Qué le parece? Pero esta semana Me gusta Cimarron Esta semana Si me gusta Cimarron Y la morochita La va a completar Este ejemplar Que cada vez que reaparece Viene cuchillo El ejemplar Más Gregor El número 10 Yo creo que con estos ejemplares Los dos ejemplares Vamos a solucionar Esta competencia Como lo son El 1 Cimarron Y el 10 Más Gregor 10 Más Gregor 1 Cimarron 10 1 1 10 En la cuarta válida Quinta válida Para el juego El 5 y 6 Bueno La difícil Quinta válida 1300 metros En primer término Yo me voy a pegar Con este dato De mi amigo Editando Cátedra El número 1 Combination Me gusta Estemplar Combination Me gusta Por este puesto De pista La monta Lo catapulta Demasiado Ya que Rivero Está corriendo Primores Y a mi me gusta Estemplar Combination Lo voy a dar Como mi primera marca Su gran enemigo El número 5 World Gotel Estoy dando a Cimarron En la cuarta válida Me gusta Cimarron Aquí corre Que se lo ganó Viene de carrera De reclamo No le tengan miedo A eso Estemplar ganó Muy bien Va muy bien Montado Con el señor Francisco Quevedo El jinete de la casa Para mi este es el enemigo Uno Combination Y el número 5 World Water En esta quinta válida Y llegamos Y llegamos a lo que será La sexta válida Para el juego El 5 y 6 Como digo yo La de Bajana Santa María La que todos se quieren llevar La que todos se quieren llevar La que todos se quieren llevar a su casa Sexta válida Para el juego El 5 y 6 Yo voy a indicar esta yegua Piscina Mía La número 7 Esta va a ser Mi primera marca Jonathan Arai Gaby Marquez El Estudio Don Rafael La trilogía La yunta Una de las yuntas más potentes En el hipódromo La Rinconada Piscina Mía Tremendos trabajos tiene esta yegua No le tengan miedo A la reaparecida De 112 días sin correr Piscina Mía La número 7 Va a defender Mi primera marca Gran enemiga Esta debutante Número 2 Alana Que los reportes Indican que bueno La yegua tiene Aproximadamente 6 trabajos Nuestros timekeepers Nos dicen Que la yegua Se encuentra Espectacularmente Bueno Apareció inscrita En una sexta válida Vamos a ver Si la yegua es buena Alana La número 2 Gran enemiga Y otra que también Me parece enemiga Es esta número 1 Cactiva Cactiva La de Fernando Parilli Jr. Con la monta De Francisco Quevedo Ha mejorado Ha corrido En buenos lotes Vamos a ver Como le va esta semana 7 2 Y 1 En la sexta válida Y bueno La semana pasada Limoel Que no nos gustaba Gracias a Dios Nos ganó Volvimos nuevamente A la efectividad Con esa información Y esta semana Nos vamos a seguir arriesgando Y le vamos a dar otro Que no le gusta Al Chino Navarro Esta semana Al Chino Navarro No le gusta La número 8 Justiciera No me gusta Justiciera La número 8 Y esa no debe ganar Esta semana Se lo digo con propiedad Y con toda responsabilidad No me gusta La número 8 Justiciera Bueno con esto Llegamos al final De tu programa Astucia Hípica Por esta semana Agradecidísimo Esperemos que el programa Esta semana Pueda salir al aire Prontamente Entre el día viernes Al mediodía La semana pasada Tuvimos serios problemas Para salir Sin embargo Salimos el día sábado Al mediodía Y con todo y eso El programa Se vio bastante Aceptablemente Tuvimos buenas visualizaciones Y bastantes llamadas Y comentarios Así que Muchísimas gracias a ustedes Dale a la campanita Suscríbete Y juega informado Porque lo hacemos De la mejor manera Con Astucia Hípica Hasta la próxima semana